Si caes desde lo alto de un edificio, terminarás convertido en una mancha roja sobre el pavimento, ¿verdad? Hoy, te mostramos las increíbles historias de tres personas que cayeron desde alturas fatales, pero sobrevivieron. Empecemos con Tom Stilwell. En 2013, Tom llegaba a su casa tarde y un poco alcoholizado. Había extraviado las llaves de su apartamento. En un edificio de 15 pisos, Tom creyó que era buena idea escalar hasta su balcón desde el tejado de su vecino. Ya podrás imaginar lo que sucedió después. Para que entiendas cómo se salvó este joven, quédate con nosotros. Acá te contamos. Según la Organización Mundial de la Salud, las caídas constituyen la segunda causa más común de fallecimientos no intencionales, apenas superada por los accidentes automovilísticos. El Centro de Investigaciones de la Construcción ha estimado que cerca del 30% de las muertes vinculadas con caídas se produce desde alturas inferiores a 7 metros, lo que equivale a un edificio de 2 pisos. Por otra parte, solo el 10% de las personas que caen 7 pisos vive para contarlo. ¿Recuerdas a Tom? Él se desplomó desde el piso 13 y su probabilidad de supervivencia era 1 entre 100. Sin embargo, no murió. Y tal vez tú tampoco, si pones atención. ¿Con qué parte de tu cuerpo deberías aterrizar? ¿Tendrías más oportunidad de sobrevivir si estás borracho? ¿Cómo puedes caer más lento? 3. La selfie imprudente En mayo de 2019, Riley Hamilton se reunió con algunos amigos en su apartamento en Manhattan. Decidieron capturar algunas panorámicas de la ciudad desde el techo del edificio de 7 pisos. De regreso hacia el departamento, comprendió que iba caminando mucho más cerca al borde de lo que había planeado. La joven de 23 años pisó mal y cayó 7 pisos hasta el suelo. Se fracturó huesos por todo el cuerpo y se perforó el hígado. Riley tuvo que volver a aprender a caminar tras una larga rehabilitación. Por suerte, no sufrió lesión cerebral alguna. Según sus médicos, esto le permitió sobrevivir y recuperarse. Conclusión, lo más importante es proteger tu cabeza. Número 2 Una idea no tan genial. Regresemos con Tom. Este británico de 20 años estaba de regreso en su apartamento de Nueva Zelanda después de una noche de parranda y unos tragos de más. Había perdido sus llaves y decidió golpear la puerta de su vecino buscando brincar hasta su balcón desde el techo. Ese mismo vecino recuerda haberlo visto caer en picada hacia el suelo como si fuera un trozo de papel. Atravesó 13 pisos hasta aterrizar y se rompió los huesos del cuello, la espalda y una muñeca. Este hombre tampoco tuvo heridas en la cabeza. Existe un rumor de que una fuerza extrema protege a los descuidados borrachos. Pero, a pesar de la creencia generalizada de que el alcohol relaja el cuerpo y ayuda a sobrevivir al golpe, no existe evidencia científica alguna que lo demuestre. Y, francamente, es mucho más probable que te haga caer o accidentarte. Ahora, observemos lo que estas dos historias tienen en común. Riley y Tom no sufrieron lesiones cerebrales causadas por sus caídas. Los médicos afirman que proteger el cerebro es esencial para sobrevivir. Por eso, si te caes, cúbrela con tus brazos y procura apuntar los pies hacia el suelo. Lo más posible es que te fractures piernas y espalda. Pero eso es mucho mejor que tener una lesión cerebral. 1. Un chapuzón en la nieve En enero de 2020, las cámaras de seguridad de un pequeño pueblo siberiano captaron a una mujer de 27 años cayendo del noveno piso de su edificio. Por fortuna, cayó sobre un enorme montículo de nieve y, pocos segundos después, se levantó y siguió caminando. Se supo que ella misma le pidió a sus vecinos que pidieran una ambulancia. Debido a sus lesiones internas, tuvieron que llevarla hasta la unidad de cuidados intensivos. Además de proteger tu cabeza, necesitas intentar frenar la caída. Apúntale a cualquier área blanda como nieve, las ramas de un árbol o incluso un techo de vidrio. Otra cosa que tienen en común nuestros sobrevivientes es que eran personas jóvenes, todos 20 añeros. La mayoría de quienes fallecen por una caída, incluso de menor altura, suelen tener más de 60 años. Eso quiere decir que, entre más viejo, más cuidado debes tener. Y es que los edificios altos no son el único lugar desde donde puedes caer. ¿Te imaginas ser lanzado desde una montaña rusa a 240 kilómetros por hora y vivir para contarlo? Algunos lo han logrado. ¿Quieres saber cómo? Averígualo acá, en Cómo sobrevivir. Si te gustó este video, suscríbete y dale like para que hagas parte de nuestra comunidad de sobrevivientes. ¡Gracias!